Buenos días, Manoli. Buenos días, Francisco. Buenos días a todos los amigos. La semana vamos a hacer un entrante, un pitch de champiñones. Está muy rico. Muy bien. Se dice amigos y amigas ahora. Es verdad, es verdad. Tú siempre te acuerdas. Vamos a ver los champiñones. Qué buen patriota eres, como sigues las normas, ¿eh? De esto, ¿empezamos? Vamos a ver los ingredientes. Bueno, pues aquí tenemos los ingredientes. Huevos, cebolla, queso, la masa quebrada, un poquito de bacon, aceite, nata, tomillo, sal, pimienta y un surtido de hongos. Vale, pues vamos a empezar. Tendemos el polvo, ponemos un poquito de aceite. Vamos a echar el bacon. Vamos a echar la cebolla. Vamos a echar la cebolla. Las venden así ya cortaditas. Isa, ¿te gustan las cetas? Se llama zanón, ¿eh? Si no te gustan las cetas... ¿Y tú, Yeti y Carmen qué? A la Carmen sí que le gustan. ¿Te gustan los bolets? Los zanón que vienen de las cetas, ¿o qué? Vamos a echarle un poquito de pimienta. Sobre todo la olorzita que hace. Un poquito de sal, no mucha porque como lleva el bacon. Un poquito de tomillo. Y un poquito de tomillo. El tomillo sí que le da un aroma bueno. Y ahora esperamos que vaya soltando el agua en las cetas. Con este. Mientras tanto vamos a poner la masa en el horno. ¿Qué masa? Déjamelo. La masa quebrada. ¿Es Francisco? Ah, vale. Sí, sí. Venga. Tenemos el molde preparado. Vamos a poner un poquito de aceite. Ahora le ponemos la masa. Vamos a poner un poquito de aceite. Vamos a poner un poquito de aceite. Ahora le ponemos la masa. Vamos a poner el necesit expectation de aceite. Vamos a ponerはが入 покупable. Vamos a poner un poquito suave en un poquito y vamos a agregar un peso para que no suga. Cuando se va haciendo, ahora la dejamos diez minutos. Luego la echaremos con el relleno. Vamos a dejar lo largo de인이 será que ya no su resto. Vamos a poner la masa de aceite a limpiñolar. Ahora al horno esto, ¿no? Sí. Lo metemos en el horno 10 minutos. Vamos a preparar los huevos. Un poquito de sal. Ponemos la masa también. Echamos el queso. Y ahora vamos a apagar esto, que ya lo tenemos. Y cuando sacamos la masa del horno, lo echaremos aquí y lo meteremos en el horno y ahora lo tendremos. Esperamos que se haga la masa un poquito en los 10 minutos. Bueno, vamos a echar el relleno. Esto lo podéis poner como entrante, una cena. Siempre va bien una quiche. Me ha cenado con los amigos. Amigos y amigas, porque no se puede decir amigos. Ahora vamos a agarrar la masa. Vamos a sacar el arroz. Y echaremos el relleno. Y ahora lo horno otra vez. Y ahora lo horno otra vez hasta que cuaje y tengamos doradita la masa. Y ahora lo horno otra vez. Ya habéis visto como ha quedado la quiche, acordaros de darle al dedito, de tocar la campanita para recibir todos los vídeos y gracias por ver este y os esperamos la semana que viene. Y no os olvidéis del dedito, eh? Manoli? Le he dicho lo primero, Francisco? Ah, ya le has dicho lo primero. Ay, madre mía, como estamos. Es que con eso le damos toda la culpa a esto que pasa por ahí, por el mundo. Bueno, sabes lo que pasa por el mundo? El tiempo pasa por el mundo. También, también tienes razón. Y si comemos mal encima, pues fíjate. Claro, hay que comer bien, saludable y hacer un poquito de ejercicio. Venga, pues hasta la semana que viene. Ya no usamos más la lata, ¿vale? Venga, gracias, eh, Manoli. Hasta la semana que viene, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!